Cántale, cántale, borjareños Me despodrecías porque yo soy pobre Me humillas a tu antojo, orgullosa y cruel mujer No has entendido que el dinero no es todo en la vida Yo con tu orgullo no sé qué voy a hacer Yo siempre te he querido, mujer con toda mi alma Pero para ti puede más el dinero Yo te suplico mujer que me entiendas Para decirte cuánto te quiero Yo soy pobre, no tengo dinero Pues esa es mi vida, qué más puedo hacer Si esa es la suerte que a mí me ha tocado en la vida Si así pobre me quieres, contigo estaré Yo siempre te he querido, mujer con toda mi alma Pero para ti puede más el dinero Yo te suplico mujer que me entiendas Para decirte cuánto te quiero Yo soy pobre, no tengo dinero Pues esa es la suerte que a mí me entiendas Pues esa es mi vida, qué más puedo hacer Yo siempre te he querido, mujer con toda mi alma Yo siempre te he querido, mujer con toda mi alma Pero para ti puede más el dinero Yo te suplico mujer que me entiendas Para decirte cuánto te quiero Yo siempre te quiero